Os preguntaréis ¿Quién inventó el jabón? Pues buena pregunta, porque hace tanto tiempo que ni siquiera tenemos un nombre concreto. Existen documentos de culturas primitivas, como es el caso de unos tarros de arcilla de origen babilónico, datados del 2800 a.C., cuyas inscripciones indican cómo hervían una mezcla de grasas con cenizas. Es lógico pensar que fue creado por accidente, vertiendo algún tipo de grasa animal en la hoguera donde se cocinaba. Viendo que la grasa y la ceniza hacían una reacción química desconocida hasta entonces, entrarían a experimentar mezclando los dos ingredientes y añadiendo agua. La ceniza de lejía se crearía de igual modo, mezclando por accidente ceniza y agua, o viendo que la ceniza de las hogueras tenía un efecto extraño cuando les llovía encima. Esto es lo más lógico, al menos para mí, yo es lo que creo. Se cree que los fenicios, 600 años a.C., fueron los primeros en utilizarlo en Europa. Hervían grasa animal, de cabra, con agua y cenizas de madera hasta que obtenían una mezcla pastosa. Con el tiempo, los fenicios fueron esparciéndolo, y sobre todo los romanos, por los países del Mediterráneo, llegando también a las islas británicas, que estaban habitadas por los celtas. Fueron los mismos celtas los que bautizaron este invento como saipo, que después pasó al latín, llamándolo sapo, y desde ese término se fue expandiendo a los demás idiomas de origen latín. Hasta esa época el jabón siguió siendo utilizado como mezcla pastosa, pero no fue hasta el siglo VII, después de Cristo, que se inventó el jabón sólido, y fue inventado por los árabes. Inventaron lo que se conoce como proceso de saponificación, que conseguían hirviendo grasa animal, con aceites naturales y sosa cáustica, que obtenían de plantas como la salsola sativa o la salsola papillosa. Mientras sucedía la ocupación árabe de la península ibérica, los españoles perfeccionaron un poco el invento, añadiendole aceite de oliva, que servía para prepararlo, pero también le daba un cierto aroma agradable. Y hasta la Edad Media, las ciudades que producían más cantidad de jabones eran Venecia y Génova en Italia, Londres y Bristol en Inglaterra, y Marsella en Francia, de ahí el famoso jabón de Marsella. Con el tiempo el jabón sólido se convirtió en un producto prácticamente de lujo y poco común, usado por la nobleza de algunos países y no mucha más gente. Lo que se seguía usando era el jabón pastoso, el original, ya que era mucho más barato de preparar. No fue hasta el siglo XIX cuando se extendió su uso cotidiano. La revolución industrial hizo que la mecanización de la industria abaratase los precios del jabón, y así, siendo más barato, la gente empezó a usarlo diariamente para asearse, para lavar la ropa o para cualquiera de sus usos. En esa época el jabón se hizo tan popular que el químico alemán Justus von Liebig dijo que la cantidad de jabón que consume una nación era el mejor indicador de su grado de civilidad. Llegó a comparar el grado de civilización por su aseo personal y colectivo. Y hoy en día ya sabemos lo que hay, multitud de tipos de jabones, hechos de forma natural, de forma artificial, en industrias y en casas. Es un producto de uso cotidiano y que se usa en todo el mundo. Conclusión, no sabemos quién lo inventó, pero sabemos que se lleva usando al menos 5000 años. Ahora miraos el vídeo donde hacemos el jabón a partir de esta lejía de ceniza y veréis cómo fueron los primeros jabones de la humanidad y por lo tanto veréis el jabón que se ha utilizado durante siglos hasta llegar a los jabones modernos que conocemos hoy en día. No olvidéis suscribiros al canal para que esto siga tirando para adelante, espero que hayáis aprendido algo, dejadme por ahí un like si queréis y nos vemos haciendo el jabón. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!